Hay una canción que también es muy bonita en tono menor y eso ha sido un poquito más rápida pero pues igualmente la vamos a prender lenta entonces diría o también o cualquier entrada que quiera como ustedes quieran una entrada que le quieran poner igualmente entonces diría esa sería la primera parte ya la segunda parte vendría así que esa es criollita y ya los arreglos que ustedes quieran hacer por lo menos y ya los arreglos 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 y ya los arreglos